Bueno, y ahora se viene una reestructura en la Aros Lorqueta, ¿verdad? ¿Qué lo llevó justamente a tomar esa decisión en este momento? Bueno, era bastante sencilla la pregunta y más sencilla la respuesta. O era, o vamos para adelante o dejamos todo. Hoy en día, como se puso el hipódromo, la cría del caballo de carrera en Marón, en Uruguay, no es para pasar por alto un montón de detalles y un montón de cosas que hay que ocuparse y dedicarse y entonces hubo que hacer inversiones, de cambiar padrillos, de cambiar yeguas, de acomodar praderas, de ir mejorando todo. No falta, ¿no? Todo no se puede hacer de golpe, pero por lo menos el primer golpe genético creo que ya lo estamos dando. Tuvimos suerte o qué, pero hemos comprado los padrillos que tenemos. Creo que estamos en el mejor nivel del Uruguay, que es Cagney, que tenemos el 100%, tenemos el 35% de Ecclesiastic, tenemos el 20% de Sars and Loya y el 20% de Asidero. Tenemos algunos servicios también de Femme de Femme, así que con eso estamos totalmente cubiertos de la necesidad de las yeguas, que en este momento son 104. Algunas yeguas posiblemente se refuguen este año y se vuelvan a comprar, si Dios quiere, a fin de año, en la época de compra de yeguas para marzo, alguna sangre nueva. Y esa es la idea ahora, hay que seguir en este tren. Es otra cosa, ¿no? Te digo, es otra cosa. Porque yo, está bien, tenemos Ecclesiastic y Asidero, pero no están acá conmigo. A ver qué parte la oración. Claro, el tema como que el turf ahora está mucho más profesionalizado. Sí, exactamente. ¿Es así? Yo acá Cacne y lo tengo acá, a Timbero y a Juli los teníamos acá. Entonces yo los llamaba a la mañana, viste, que estoy al día al lado, le pegás una chiflada y vienen y les haces unos mismos. Es distinto. Distinto, claro. Pero cuando nacen los chiquititos, hijos de Ecclesiastic, hoy nació uno que pesa 70 kilos, que ya parece lo podríamos llevar a correr a maroña. Es un pedazo de bestia. Es excepcional el potrillo, bueno, yo lo veo a él y ya está, viste. Entonces me dedico ya más a los chiquitos que a los padres. Mónica, si yo te pregunto cuál es el momento en el cual tú disfrutás más de la crianza, es en el momento del nacimiento. Sí, sí, a mí me encanta amanzar de chiquita. El primer, la primera tocada, digamos, la doy yo. Es como una terapia. Es como una sensación que no tiene parangón con nada. ¿Cómo te puedo decir? Tome y traiga que es, no sé, no se puede describir. Para mí, es lo que me pasa a mí. Hay gente que no le pasa nada. Sí, sí, sí. Pero a mí me encanta. A mí me encanta. Y me imagino ese sentimiento que tú le colocás a los potrillos. Ahora me van a ver. Cuando se va cumpliendo todo el proceso, que van creciendo hasta que llegan a la parte del training. Sí. Me imagino que cuando llega a consagrarse uno, la gloria que sentís, es como que sea un familiar. Sí, o cuando no se consagran, los querés igual porque los has fabricado. O sea, yo veo el servicio de mi yegua con CACNEI y ya tenés una ilusión. Y te viene la veterinaria y dice, preñada, y vos decís, uy, va a tener un baby de CACNEI, ¿viste? Y ya lo estás esperando y ya querés que sea hembro, querés que sea macho, qué sé yo, pero que sea sanito y que esté bien. Qué sé yo, todas esas cosas, emociones enormes que te trae todo esto, ¿no? Y al momento de presentar las yeguas madres, ¿ustedes hacen algún estudio genético? ¿Cuál más o menos combina con este padrillo? ¿Buscan la distancia o lo dejan más al azar o es un tema más de afinidad? Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito buscamos, sí, un poquito busco, pero tiro alguna que otra línea. Pero tampoco es tan cerrado porque... Sí, sí, no es matemático. ¿Por qué no? Si es algo... Si hay algo que hay en el tour, es que no es matemático. Si hay algo que es divertido de esto, es que el cóctel verdadero y la llave del éxito lo tienen de arriba. Sí, totalmente. ¿Viste? Han hecho estudios, han hecho de todo y el crack sale donde tiene que salir y bueno. Y lo puede tener el señor de a cada vuelta, yo o cualquiera. Y eso también es divertidísimo. Totalmente. Sí, claro. Son ilusiones. Y cuando un propietario va al cátarsal de maroñas y levanta la mano haciendo una oferta, está comprando una ilusión. Sí, sí. Por ahí puede ser un caballito regular, bueno o malo, o por ahí se está llevando el crack. Claro. No solamente nuestro medio, como puede ser un crack mundial. Y no hay que escuchar a nadie. Cuando vos vas a elegir un caballo, yo te digo por experiencia, porque a mí me ha pasado que me han dicho Ah, usted esta yegua no la tendría que tener y fue la que más me dio. Y la yegua que más ganó. Y viste, y es así, viste. Las opiniones sobre caballos hay que guardárselas. No, es cuando alguien elige un caballo de corazón, porque es algo que se llama mutuamente, hay que dejarlo. Bueno, hay teorías. Yo recuerdo, creo que era Wayne Lucas, que le preguntaban una vez cómo hacía para elegir un potrillo en los Estados Unidos a la hora de los grandes remates que se llevan a cabo. Si él miraba primero el catálogo o si miraba el potrillo. Obviamente que él estudiaba el pedri y el animal, observaba que el potrillo fuera correcto, pero compraba aquel que le transmitía algo. Y sí. A mí me hizo reír el doctor Jorge Valle una vez, porque yo les hablo a mis caballos, viste. Entonces voy y les hablo, les doy un besito, hago, viste, mimos, qué sé yo, porque los tengo desde, ya te digo, desde que el hijo la yegua y el padre y yo, entonces, bueno. Cuando, como vos decís, gano una carrera, ¿cómo no le voy a dar un beso? Le doy un beso y le digo, pero qué bien y qué sé yo. Y Jorge Valle me agarra en el estacionamiento de Maroñas y me dice, vos hablás con los caballos. Le digo, sí, doctor, yo sí. Dice, no, pero lo peor es que vos creés que el caballo te contesta. No, no me voy a olvidar nunca de eso. Le digo, sí, yo creo que me contesta. No, no sé si me contesta, pero por ahí se puede formar una unión. Pero, de alguna manera. Hay una forma de comunicación. Hay una comunicación, viste, hay. A ver, por algo hay yo que tienen más afinidad con un caballo que con otro. Es así. También está la teoría de que la mujer es más, como que el animal es más dócil cuando lo corre una yoqueta. Claro. En teoría. En teoría. Por eso digo, como que, me parece que existe, sí, un cierto acercamiento. Yo, de carreras, no sé qué comunicación hay. Pero, en la parte a manzar a un caballo, yo no tengo ningún problema. Una vez me mandaron un caballo que era un demonio. Un demonio de maroña. Y lo mandaron para... ¿A manzar? Para manzar. ¿Y el resultado? Entonces, lo ponen allá en uno, en un box. Y Guillermo me dice, no, vas a meterte adentro del box. Seguro. Porque es bravísimo. Se te abalanza manos, patas, todo. Bueno, le digo, está bien. Se puede dormir la siesta. Porque acá en el campo se puede dormir la siesta. Se puede dormir la siesta. Y lo primero que hice yo... Al box. Abro la puerta. El caballo bufaba como un loco. Dice así. Le pasé las manos por el cuerpo. Y lo abracé. Mirá. Viste cuando vos solo le sacás el aire a un globo. Sí. El caballo hizo eso. Se desinfló. Se desinfló totalmente. Le puso la cabeza acá en el hombro. Quedó quietito. Digo, pucha. ¿Qué le pasó a este pobre animalito? Porque algo le tienen que haber hecho mal. Y bueno, le hice así unos masajes. Y al otro día viene el domador. Lo saca al box. Lo sube. Dice, ¿qué problema tiene este caballo? Bueno, no sé. ¿Qué problema tiene? Para mí ninguno. Y bueno, estuvo una semana. Se lo llevaron. Y era otro caballo. Ahora la pregunta. ¿Cuándo le contaste a Guillermo? Que te metiste en el box. A la noche. A la noche. A la noche. Yo pensé que había acabado de pasar un tiempito. Esos fueron... Son mis anécdotas más divertidas. El tema con los caballos y con los potrillos, obviamente creo que en cierta forma son el reflejo de la crianza que les damos, ¿no? Si le das cariño, vas a hacer una cosa. Si le das otro. A veces yo... Esta zona no estaba acostumbrada al caballo de carrera. Y entonces era... La suavidad con que yo trataba al caballo era casi ridícula. Porque el paisano no estaba acostumbrado. Ahora cambió. Estaba acostumbrado. Estaban todos acostumbrados. Al tirón. A la manía, a la goleadora. A un montón de elementos de tortura que yo directamente en mi vida los he usado. Entonces yo los llamaba, vení y ellos vienen. Vení fulana y viene. Escúchame. Escúchame. En este potrero de ahí, yo tenía 15, y se echaban a dormir la siesta. Y yo me les sentaba en la paleta para que los peones se dieran cuenta que el trato, el buen trato, te daba otra relación con el caballo. Te daba otra relación y eso te evitaba trabajo, riesgos. Tiempo. Para el peón, para el herrero, para el veterinario, para todo el mundo. Porque ellos no tenían miedo a nada, ¿entendés? Ellos estaban criados sin miedo. Desde chiquitos. Entonces yo pasaba por abajo de ellos, iba, subía, bajaba, les daba toda la vuelta, gritaba, saltaba, les aplaudía, les hacía de todo. Entonces llegaban a Amaroña. No, no, no. Sin una cosquilla, sin nada, porque ruido, música, gente, y era lo mismo que todos los días. Con decirte que yo no soy de a caballo, Guillermo es de a caballo. Yo sé andar en caballo de alquiler, que fue como aprendí en la Argentina. Caballo de alquiler. Y las primeras dos que domé, que eran prioridades, las subí yo, sin que ni un corcobo dieron. Nada, no hicieron nada. Así que imagínate que la mansumbre de abajo era fundamental. Después los americanos salieron hablando del imprinting, año después, que yo digo, si esto yo lo hubiera hecho en Estados Unidos, hubiera sido famosísima. Seguro. Con grabaciones, libros, y viste cómo te hacen todos ellos un marketing brutal. El marketing, claro. Bueno, eso yo lo he hecho desde que empecé con la manadita de polo. Guillermo, ¿y cómo fue ese cambio de empezar a adoptar estas técnicas por parte de Mónica? Porque si venías de otro palo, como decíamos... Justamente por eso, por los palos. No, y hubo que cambiar. Uno se daba cuenta de que... Le costó mucho, le costó muchísimo. Claro, porque el caballo criollo no tiene nada que ver con nada que ver. Primero te cuesta, pero a los pocos días te das cuenta de que evidentemente era así, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y los resultados se vieron y espero que se sigan bien. ¿Se reían? ¿Cómo se reían? Todos los peones, todo el mundo. ¿Cómo se reían? Se escondían atrás de los árboles para reírse, ¿eh? Claro, porque era algo distinto. Claro, lo diferente. No, era totalmente distinto. Acá, como dicen, no había tradición en el caballo de Carrera. Por ahí había tradición en el caballo criollo, en el caballo de campo, en el caballo para trabajo. Claro. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y no sé si en la Argentina lo hacían como yo lo hacía. No, no sé. Yo me inventé, a ver si soy clara, yo me inventé un sistema propio para poder acercarme a ese animalito que tenía ahí, que lo quería agarrar, lo quería tener, y no con un lazo, ¿viste? Entonces me inventé la forma de acercarme y que él me acepte, ¿viste? Sin agresión. Cero agresión. Tipo, conmigo disfruta. Todos los bebés conmigo disfrutan. Me ponen la cabeza acá, yo les hago masajitos. Vos te podrás imaginar que yo, para disfrutar del hincho, ¿no? Qué malo, ¿eh? Qué malo. No, pero me imagino también, en el caso de Guillermo, al principio capaz que sentías un poco de temor a ver cuándo es única... No, no, todo el tiempo me decía, cuidado. No, y sigo teniendo. Cuidado, cuidado. Y sigo teniendo, sigo teniendo. Porque no es un tema sencillo. No, no, no. No, no, pero... Cayos que son mansos, pero son cayos muy bien comidos, muy bien variados, muy bien... Entonces hay cayos que están encerrados, que por ahí, viste, están con otro... Pero bueno, hasta ahora hemos tenido... Éxito. Mirá, a mí me prestaron a Wilde Sound la gente del TNT y después me lo pidieron, como era lógico, años después me lo volvieron a buscar. Y entonces había que sacarle sangre. Wilde Sound era un pedazo de bestia de seiscientos y pico de kilos. Había que sacarle sangre para volver a Brasil. Claro. Bueno, no hubo nadie que le pudiera sacar sangre. De los veterinarios que vinieron del ministerio. Desfilaban y ninguno podía. No, le dieron la jerica a Mori. Le digo, ¿usted se anima, señor? Pero ¿cómo no le había animado? Fue así. Y le sacó ella sangre. Sin bozal. Pero qué agradecido que estamos. Pero lo peor. En ese box... No, en el del otro lado. Ahí le sacó ella sangre. Pero sin bozal y sin cabresto. Vení Wilde, así, sin nada, a mano pelada. Le saqué la sangre y dije, tomá. No podían creer. No podían creer. Y agradecidos se fueron. Menos mal que estaban por acá, no estaban de viaje por Buenos Aires. Y no se iban sin la sangre. Bueno, y ahora se viene una nueva etapa en el Aras. El remate, ¿verdad? El remate. ¿Qué van a estar presentando? ¿Cuál es la oferta? Bueno, un poco de todo, porque como vinieron muchas yeguas compradas, peñadas, hay de... Por lo menos 8 o 10 padrillos. Hay variedad de padrillos. Hay Eclesiastes, Inmogador, hay... Ape Cardinal, Subordination, Brooklyn Boy, Artisti Royal... ¿Todo? Absolutamente. Bueno, no sé, Sertan Storm, Jam Hope... O sea que hay por elegir, ahí va a llegar. Sí, sí, hay variedad. Hay que pedirle a la gente de Oribe el catálogo y fijarse los padrillos porque... Y fijarse porque hay... Creo que debe haber... Creo que eran 12 o 13 los padrillos que habían, pero suponete que haya 10 o 11 seguro. Claro. ¿Y los potrillos y las potrancas, es un lote parejo? Muy parejo. Muy parejo. Este... Creo que están bien criados, bien desarrollados. No están excesivamente gordos, no quiero que estén excesivamente gordos. Quiero que los caballos puedan domarse y empezar a variar. No pasarse 5 meses para sacarle esos 30 o 40 kilos que tienen de más y que en general se rompen. Entonces están bien, pero no exageradamente bien. Por ahí en Maroña somos de engordarlos y la gente le gusta que estén gordos. Pero me parece que es un error. Hay que acostumbrarse a mirar el caballo de otra forma. Más ajustado, más ajustado. Para los beneficios del futuro propietario. La cancha de Maroña es una cancha brava. Entonces hay que ir acostumbrándose a tener otro ojo para la compra de los potrillos. ¿Cuándo van a estar llegando a Montevideo? Seguramente, no, mejor dicho, 26 y 27. Ahí la gente ya puede ir al Tata, ya lo revisa tranquilamente. Al Tata ya van a estar entre el 25 y el 26 y tanto. Buenísimo. Bueno, la verdad que fue un gusto enorme haber conversado con ustedes. Yo en lo personal nunca había venido para esta parte del Uruguay. Existe, viste que existe. No, existe, yo sé que existe. Y bueno, la verdad que estamos pasando una tarde genial acá con la gente de Laras La Horqueta, con Guillermo y con Mónica. Y simplemente agradecerles por abrirnos la puerta de su cabaña. No, por favor. Y perdón por las anécdotas estas mías que son... Son pintoristas y son muy lindas. Y hay que compartir con la gente. Mirá que a la gente le gustan mucho las anécdotas. Porque uno dice La Horqueta, Don Alfredo, Gavroch. Y sí, son propietarios que han vivido cosas. Y sí, es la parte más linda. Gracias al turfo uruguayo. Bueno, muchísimas gracias. Así que muchas gracias nuevamente. Gracias, gracias. Amigos de Masípica, marcamos una breve pausa y continuamos aquí a través del canal de Maroñas.